Hola, bienvenidos a nuestro video blog. Hola, me llamo Eliana. Soy una estudiante en la Universidad de Minnesota Twin Cities. Hay muchas formas de entrenamiento, pero me gustan las artes. Mi favorita forma de arte son las obras de teatro en la universidad, pero hay muchas más como bailar, cantar, pintar, dibujar, pero me gusta teatro. Fue una obra de teatro llamada Coleidoscope y mi hermano estaba en Coleidoscope. Coleidoscope era sobre el racismo en los Estados Unidos y en Minnesota específicamente. Aquí hay algunas fotos de la obra de teatro. En esta foto hay un póster de Sandra Bland y en esta foto es de mi hermano siendo Trevon Martin. Coleidoscope fue una muy buena obra de teatro y yo recomiendo que veas una obra de teatro en la universidad. Es una muy buena experiencia para los estudiantes y otras personas y es una de las mejores formas de entrenamiento específicamente en la universidad de Minnesota Twin Cities. Eso es todo lo que tengo para todos ustedes y espero que experimentes esta forma de entrenamiento en la universidad. Adiós amigos. Hola a todos, ahora voy a hablar sobre Paz. Paz es mi favorita forma de entrenamiento y programa que la universidad ofrece. Estreza es algo que muchos estudiantes necesitan aprender a manejar y la universidad ofrece muchos instrumentos y actividades para ayudar a los estudiantes. Mi favorito personalmente es Paz que significa pet away worry and stress. Es un programa donde estudiantes pueden pasar tiempo con mascotas. Es muy divertido y todos los animales son muy bonitos. Hay muchos diferentes mascotas como perros, gatos, pollos y más. Estudiantes pueden ir a Paz lunes, martes, miércoles y también jueves. Están en diferentes lugares cada día. Durante los lunes Paz está en el RecWell, martes está en St. Paul, miércoles está en Buen y en los jueves está en el Banco Oeste. Vivo en Middlebrook y por eso usualmente voy a Paz durante el jueves porque Middlebrook también está en el Banco Oeste. Hola, ahora estoy en Kauffman para ir al Paz del noche. Paz es muy importante durante este tiempo porque los exámenes finales son muy cerca y muchos estudiantes tienen mucho estrés y Paz es importante para aliviarlo. Hola, bienvenidos a la Museo de Weisman en la campus de Universidad de Minnesota. Este es mi país favorito a la campus y porque tiene muchas pinturas, esculturas y bien arte. Todos los días el museo tiene muchos eventos de campus que se me hará estudiar a la noche aquí, muchos craftos. Yo estoy en una galería local. En esta galería, artistas local crea muchos artistas diferentes cuando no solamente pintas, pero es arte que sus sensas. Y es un poco tiempo, pero es solamente aquí en la universidad por un menos tiempo. El Museo de Weisman empezó en 1934 cuando porque el presidente Loris Kaufman quiere un lugar para estudiantes a estar con arte y contribuyen a la galería. El museo tiene muchos eventos todos los días para conectarse con arte. En mi viaje al museo, yo participé en una exhibición interactiva. En fin, ellos organizé una clase de yoga durante los finals. Y mi parte favorita del museo no costó dinero. Hola, me llamo René. Yo soy un estudiante a la Universidad de Minnesota. Gold East Game Room es un lugar para actividades a la Universidad de Minnesota. Está situado en Kaufman Memorial Union. Gold East Game Room es un lugar divertido para pasar el rato con amigos, estudiar y comer. Hay muchos eventos en Gold East Game Room cada semana. Tiene boleras, mesas de pilar, videojuegos, snacks y más. Ellos organizan la noche de bingo y la noche de trivia y karaoke en miércoles, jueves y viernes. También es una bolera que tú juegas con sus amigos. Si usted vive en el campus de St. Paul, hay un edificio similar que se llama Gold East Spot. También puede tener una fiesta de cumpleaños en Gold East Spot. Está abierto de domingo y jueves hasta las 10 y hasta la medianoche los viernes y sábados. También hay muchas oportunidades por empleo en Gold East Game Room y Gold East Spot. Necesitan trabajadores para servir la comida, ayudar con los bolos y alquilar zapatos. Esta es una buena manera de ganar dinero mientras está en la escuela. Los trabajos son muy faciles y una buena experiencia. En conclusión, si necesita un buen lugar para estudiar, pasar tiempo con amigos o comer, Gold East Game Room o Gold East Spot son los buenos lugares. Las actividades que se organizan son muy divertidas. Visita los eventos con tus amigos. Es muy lindo y divertido. Hola, me llamo Hannah. Me llamo Kate. Y Kate, por este proyecto, ¿dónde fuiste? Yo fui a Kauffman Memorial Union. ¿Qué es Kauffman Memorial Union? Es un lugar donde los estudiantes pueden venir a estudiar, comer y hacer muchas actividades diferentes. Oh, interesante. ¿Cuáles son las actividades diferentes a Kauffman? Hay un cine y un galería de arte. Muchas actividades ocurren en el cine, incluyendo conciertos, recepciones, seminarios y muchas películas. ¿Qué tipos de películas hay? En el cine tiene películas diferentes cada semana y no cuestan nada por los estudiantes. Oh, bien. Y en la galería los muestran el trabajo de muchos estudiantes y miembros de la universidad. ¿Hay algún lugar para comer? Hay un Marketplace de Minnesota y restaurantes con muchos tipos diferentes de la comida y bebidas. También hay un Starbucks y Jamba Juice con muchas sillas, mesas y lugares para estudiar. ¿Qué sobre música? En el Sotno de Kauffman hay un espacio llamado The Whole Music Club. Es conocido en las Twin Cities como un lugar para ver a los cantantes locales. ¿Cuál fue tu proyecto? ¿Dónde fuiste? Yo fui a Small World Coffee Hour. ¿Qué es Small World Coffee Hour? La misión de Small World Coffee Hour es proporcionar estudiantes con una manera de tener una auténtica intercultural experiencia. Ellos quieren preparar personas por un mundo globalizado y ellos quieren personas hacer nuevos amigos. ¿Cómo hace esto Small World Coffee Hour? Tienen reuniones durante el año donde aprenden sobre nuevas culturas a través de juegos, bailes, música y otras cosas. ¿Cuánta gente había? Alrededor, 200 personas vienen a Small World Coffee Hour cada reunión. ¿Necesitas dinero por tu evento? No, pero tú necesitas un U-Card. ¿Qué hiciste ahí? Mi compañera de corto y yo jugamos juegos sobre Noruega, la cultura de la noche. Y también nosotros comimos comida de Noruega con Waffles Noruegas. Y también nosotros jugamos más juegos con otras personas ahí. Ojalá que les guste nuestro videoblog. Gracias por ver.